Está picando por ahí Ponce, buscando a Burgueni. A ver, va el número 11, adentro, picando trama, ¿eh? Sale el arquero, vale ahí, vale ahí, vale ahí. Adentro esa trama. A ver, intenta. Ah, la hizo bien, la hizo bien. Adentro esa pelota, el arquero. Mauro. Sí. Termina el estudiante, se está preparando. Sí, ¿qué pasa? Va Ponce. Vale, pero Ponce, uh. Va el Troviani. Va llegando Yanni otra vez. Para el fondo, ¿eh? A ver. Para el arquero, vale, pegó. Estudiantes de la Plata se ha hecho más peligroso. Se ha quedado parado, demasiado parado, tal vez, desde Córdoba. Otra vez al medio. Aparece Francesco Ligui, lo marcan dos. Intentó uno, el arquero, vale ahí. Qué rara esta jugada. Sigue él, levanta la cabeza del pelotazo. Aparece Muchás, y atención, sale Vale. Está habilitado, ¿eh? El arco está absolutamente libre. Va Muchás, y cómo hizo esa jugada. ¡Vamos! Ahí Morlesi está hablando con él, y Gallego puede salir de atrás para sorprender, pero parece que se va. Se puso de zurdo, quiere decir que no va a Gallego. Se acomoda Francesco Ligui. ¿Qué estará pensando? ¿Cómo pegarle? Francesco Ligui. Ahí va, ¿eh? Vale, pegó Francesco Ligui. Y el arquero, vale ahí. Bien controlada la pelota por Valle. ¿Dónde pegó esa pelota? Viene otra vez, atención, ¿eh? Cuidado, viene pasado, Sarugeri. Para el cabezazo, el arquero, vale ahí otra vez. Llegó el número 6. Me hicieron bien. No puede. Ahora, sacó el centro Francesco Ligui. Va llegando el faro por atrás, ¿eh? Va el faro para el cabezazo. Vale ahí. Esta faro la tiene conmigo. Buena maniobra ofensiva de River. Francesco Ligui que trata de asegurar el envío desde la derecha. Llega y... Vale ahí que salva. Siempre estaba difícil, dado que la pelota muy mojada, y cabeceo bien, tuvimos la suerte sacarla. Francesco Ligui. Vamos a ver aquí a Morre, que está solo en el medio. Va levantando la cabeza y encara Francesco Ligui. Vale, pegó al arco, Francesco Ligui, el arquero. ¿Cómo sacó ese tiro?